¡Cinesis Medical Gym! Llegó lo que estabas esperando a Carlos Paz Gimnasio médico especializado Rehabilitación, entrenamiento personalizado y consciente Contamos con los mejores profes y kinesiólogos que supervisarán y asistirán tu trabajo Atendemos pacientes en rehabilitación Deportistas que deseen mejorar su rendimiento Tratamientos posturales y público en general ¡Planteate tus propios objetivos! Cupos disponibles Estamos en Avellaneda 176 Consultas al 3541-517734 ¡Cinesis Medical Gym!